Hola comunidad de Welfare Bamboo, el otoño ha comenzado y en Welfare Bamboo queremos compartirte la receta de la bebida favorita de esta época, el Pumpkin Spice Latte. A diferencia de las bebidas comerciales, las cuales se elaboran a partir de polvos y saborizantes artificiales, el Pumpkin Spice Chai Latte que te enseñamos a preparar en este video es casero y está hecho con productos totalmente naturales, por lo cual es una bebida muy saludable y deliciosa, además es una manera excelente de aprovechar las increíbles calabazas que son sin duda las hortalizas reinas del otoño. Antes de pasar a la receta, te pedimos por favor que apoyes nuestro canal y te suscribas a él, puedes dejarnos un comentario, así podremos saludarte y darte la bienvenida a la comunidad de Welfare Bamboo. Ahora si, comencemos. Veamos los ingredientes que necesitas. Tres calabazas miniatura de la variedad Jack B. Little. También puedes usar otras variedades de calabaza, como la calabaza dulce de Halloween o Sugar Pie. Dos litros de agua, un litro de leche vegetal, un tronco de canela, una cucharadita de pimienta negra entera, media cucharadita de cardamomo, media cucharadita de clavo, tres estrellas de anís, un trozo mediano de jengibre en rodajas, dos o tres cucharadas de té negro puro, un cono de piloncillo u otro endulzante al gusto, una pizca de vainilla en polvo y media cucharadita de nuez moscada molida. Pasemos a la preparación. Parte las calabazas por la mitad y retira las semillas. Coloca las calabazas en una vaporera y déjalas cocerse por alrededor de una hora o hasta que estén suaves y tiernas. Las nuestras ya están listas y así se ven. Ahora retira la pulpa de cada calabaza y échala a una licuadora. Agrega un poco de agua y licua hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Ya está listo el puré de calabaza. Ahora pasemos a la preparación del té. En una cacerola, vierte los dos litros de agua y agrega las especias enteras, la canela, el jengibre, la pimienta negra y el cardamomo, el clavo y el anís. Espera a que el contenido comience a hervir. Entonces baja la flama, cierra la tapa y deja que las especias suelten su sabor por alrededor de 10 minutos. Pasado este tiempo, agrega el té negro, cierra la tapa y espera 5 minutos a que el té se infunda. La preparación de este té negro con especias es similar a la del masala chai latte. Si deseas aprender a preparar esta otra bebida, visite el video de la tarjeta arriba. Han pasado 5 minutos y el té ya está listo. Retíralo del fuego. Vierte en una cacerola el puré de calabaza. Añade el té, filtrándolo a través de un colador. Mezcla bien. Endulza con piloncillo o azúcar. Agrega la vainilla y la nuez moscada. Mezcla bien los ingredientes. Una vez que el contenido comience a hervir, baja la flama y agrega el litro de leche vegetal. Espera a que el té se caliente un poco, pero no dejes que hierva, ya que podría cortarse. Y listo. Siérvelo caliente y deleítate con tu pumpkin spice chai latte 100% casero y natural. Puedes decorar tu taza con una pizca de canela en polvo. Esta bebida es cálida y reconfortante, ideal para la estación de otoño. Estamos seguros de que te encantará. Si te gustó esta receta, regálale un like al video y compártelo con tu familia y amigos. Si deseas conocer más bebidas con té, te recomendamos visitar este otro video, donde preparamos té de jengibre con leche al estilo chino. Nos vemos en otro video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!